Tranquilidad, que no se contaminen, todas esas cosas, por Dios, por Dios, por Dios, por favor, tranquilo, pero es que movilizas a la gente. Caballero, respetando el momento, pero ¿la policía le pudo decir algo? No quiero nada, no quiero, por favor. Yo, a ustedes, a ustedes, acá me ha venido y le voy a decir, pero por favor, por favor a todos. Sí, silencio, sí, silencio. Por favor, tranquilo, tranquilo. Por favor, no, por favor. Tenemos dos policías acá en San Pablo. Ahora vienen todos. Ya, ya, ya están. Allá se han robado autos. Eh, respetad, María, María, respetad, María, respetad, María, respetad, María, respetad. Y ahora están todos acá. Respetad un poquito, respetad, respetad un poquito. No, 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 no. No perdamos la calma, por favor, tranquilo. Por favor, tranquilidad. La policía le pudo decir algo, le transmitió algo. Tranquilo. Está siendo contenido, Pedro, por la sociedad. Por favor, ¿no? Por favor. Después voy a hablar con todos ustedes porque fueron fundamentales para que todo esto. Todavía no se llegó al cuerpo porque está el tema de las huellas y los plásticos. ¿Es cerca de la ruta, doctor? ¿Se confirma que se trata de una mujer? No está confirmado nada. Doctor, ¿no puede hablar de las hipótesis si se ha logrado avanzar sobre alguna de las líneas de investigación? Hay personas detenidas. Hay personas detenidas y hay más detenidos. ¿Hay más detenidos que son cuatro? ¿Cómo se enteraron del hallazgo? Porque hubo una medida por parte del personal policial y la encontraron. ¿Cuántos detenidos se han sumado a los cuatro iniciales que había? Por el momento no quiero hacer declaraciones porque ahora va a haber reconocimiento. Todavía los padres no reconocieron quién es la persona que está ahí. Así que una vez que hagamos eso, voy a hacer que hable el padre. ¿Ya habían buscado este lugar? Señor, está acá al costado de la ruta el puerto. ¿Ahora ya hubo rastrillaje en estos días? Permanentemente hubo rastrillaje. ¿Y cómo es que antes los encontraron? ¿Estuvieron a hacer? No solamente la policía, sino el pueblo de San Pablo también la buscó. ¿A qué hora se le encontró el cuerpo que está aquí en tu lugar? Ahora, ahora, en este momento. ¿Doctor, el cuero podría haber sido arrojado aquí? Hay muchas posibilidades. Ellos dicen que han estado ayer y que no había nada. Que es muy raro que ellos entienden que podrían haber arrojado el cuerpo en la madrugada. Por eso están los peritos y por eso le pedimos un poquito de tranquilidad porque para llegar al cuerpo hay que hacer todas las pericias para evitar que haya alguna contaminación de la prueba que es fundamental. Doctor, ¿hay alguna hipótesis de cómo sucede? Hay muchas hipótesis y hay personas en este momento que están deteniendo. ¿Están deteniendo en este momento? Están deteniendo. ¿Más allá de los cuatro detenidos? Más allá de los cuatro detenidos. ¿Cuánto tiempo en principio va a llevar todo este proceso que están haciendo? Sí, depende de los peritos. ¿Qué dice el teléfono de los peritos sobre el teléfono? Eso no puedo decirle, ese secreto del africano. ¿Se interceptaron cuando volvieron a la casa? Ahora, ahora están deteniendo personas. ¿Qué dice el teléfono de los peritos?